Esta es una falta de ser cierto, se trata de una falta no grave, sino gravísima. Y como miembro del Movimiento al Socialismo, ¿qué diría usted que debe pasar con él, por favor? No, lo primero que debía haber hecho el senador es tener mínimamente el test de alcoolemia o la prueba para decir está o no está borracho. A partir de ahí se tendría que tomar una decisión, más cuando el Senado tiene la comisión de ética para poder analizar este tipo de situaciones y determinar cuál debería ser, en este caso, la penalidad que él tiene. Como decía el diputado Pablo, no vamos a tapar el sol con un dedo. Esta es una falta de ser cierto, se trata de una falta no grave, sino gravísima. Y lógicamente está contemplado en el Reglamento General de la Cámara de Senadores que debería ir a comisión de ética y de allí tendría que salir un informe de cuál debería ser su castigo. A ver, explíquele a la gente qué significa una falta gravísima en realidad, de si te encuentras con una falta gravísima, no recibís un sueldo. ¿Cuál es la sanción? ¿Cuál es el sueldo de un senador? Una falta gravísima, querida Jimena, es castigada, si queremos decir así, con suspensión, con retención de sueldo, incluso si es un proceso ya más grave, incluso con el tema de pérdida del curul, si fueran faltas repetitivas. Entonces, el Senado tiene su propia reglamentación y tendría que basarse en ello. Sin embargo, al hacer omisión el presidente del Senado, o esperemos que mañana salga la prueba o más tarde digan que sí existió, al haber esa omisión, no sé cuál irá a ser el proceder. Él tiene un directorio, existe la comisión de ética y serán ellos quienes determinarán cómo procede. En este caso, nosotros, en la Cámara de Diputados, en su momento pedimos lo mismo, que puedan hacer este test de alcoholemia para definir y decidir cuál va a ser la penalidad correspondiente. Vamos a ver.